Por más lejos que me cuente, me recuerdo del dolor, de mi cuerpo y de mi gente. Y donde también va a ser, en la tierra y al mar y al mar, así como cambio yo, en el carro y en la habitación. ¡Cambia, compañía! ¡Cambia, compañía! ¡Cambia, compañía! ¡Cambia, compañía!